Estamos celebrando el día de hoy, el Día del Amigo, y he estado preparando este tema de hace algunas semanas, de cómo ganar y mantener amigos. Es difícil, tú podrás tener conocidos en la vida, podrás tener gente que te visita cuando las cosas van bien, y si quieres darte cuenta, hazte una carne asada e invítanos, verás. Ahí vamos a estar todos. Pero no nos hables cuando necesitas dinero, cuando estés en apuro, cuando estés en problemas, porque no os conozco. Y así es el ser humano. Son difíciles de retener amigos, y somos difíciles de ser amigos. ¿Cuántos podríamos decir que por lo menos tenemos un amigo en la vida? Aparte de Cristo, yo sé que, yo tengo a Cristo, no, aparte de Cristo, alguien aquí en la tierra, para que sea normal. Un amigo, bueno, si usted tiene un amigo, aunque sea uno, considérese privilegiado. Considérese, porque hay gente que no tiene nada, y la mayoría de la gente no tiene ninguno. Tiene conocidos, se ven, inclusive, usted quiere ver toda la gente que fue creada con usted en un tiempo, y que ya no se procuran, pero convivieron en un tiempo, pero ya no se ven, vaya a los funerales donde van ellos. Y ahí va a encontrar a todos. Pero ya no hay amistad. No hay una relación. ¿Por qué no podemos ganar y mantener amigos? ¿Cuál es el problema con cada uno de nosotros? ¿Por qué a veces somos difíciles en las relaciones? Bueno, en esta hora quiero hablarles sobre este concepto, cómo ganar y cómo mantener amigos. Hace algún tiempo atrás leí esto que le puse en su bosquejo, y ahora lo estoy usando en este tema. He escrito tu nombre arriba de la lista. Miren lo que dice. Algunos amigos conocen todo de uno y nos aman igual. Nos aceptan como somos y nunca nos piden que cambiemos. Nunca nos critican mientras están escuchando nuestro punto de vista. Se quedan cuando otros se van. Hablan cuando otros se rehúsan en hacerlo. No hay muchos amigos como esos, pero arriba de mi lista, con orgullo, escrito tu nombre. Ahora puedo hacer algunas cosas. ¿Cuántos de nosotros estaríamos arriba de la lista de ciertas personas? No importa quién sea, si es su esposa, su esposo, su papá, su mamá, un compañero de trabajo, un amigo de hace muchos años. ¿Podríamos decir con certeza que sí estamos en la lista arriba, en la número uno? Puede ser que estemos en la uno porque le debemos dinero. Y nos andan buscando. Puede ser que estemos en la lista número uno, a menos arriba. ¿Por qué? Porque les prestamos el carro que nunca regresamos. Y nos andan buscando. Pero cuando hablo de la amistad, hablo de una amistad genuina. Que estés en la lista de arriba. Ahora, mentalmente, ¿cuántos de ustedes tienen una lista? ¿Y a quién pondrían arriba en la lista? Piensa en esa persona. ¿Tendría alguien? No, no quiero que sea su perro. Porque dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. No, el perro no va a estar ahí cuando te digan tienes cáncer, cuando tienes esto, necesitas dinero. Lo único que hace el perro y te da alegría, cuando llegas a la casa es el único que mueve la cola. Es porque le da gusto. Le da gusto. Ahora, no tengo nada en contra de los perros, no los tengo. ¿Para qué voy a crear un perro cuando no puedo con mi nieta? ¿Qué voy a andar haciendo con un perro? Pero hay gente que dice que el perro es el mejor. Inclusive, hay gente de dinero que le está dejando su testamento a los perros. Hasta Kodá, voy y les ladro. A veces me adoptan. Pero ni eso. Ni ahí pego el chicle. Pero, ¿a quién tendrías tú en la lista de arriba en tu vida? Ahora, eso es una buena pregunta para los matrimonios, ¿eh? Ahora, no lo haga aquí porque si no van a pelearse. Mejor espérense cuando salgan. Oye, honey, ¿a quién tienes? A mi mamá. Uh, you're in trouble. You're in trouble. Este es un mensaje que nos va a ayudar a entender lo que son y cómo mantener las relaciones. Cristo nos habla mucho sobre las relaciones. Él vino con un mensaje para el mundo. Pero qué interesante que haya invertido la mayoría de su tiempo, la mayor parte de su tiempo, con unos pocos. Inclusive, dice la Biblia, que traía un mensaje para el mundo. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de restauración, un mensaje de parte de su padre. Pero aún así, invirtió la mayoría de su tiempo desarrollando relaciones profundos con unos pocos. ¿Sabe por qué? Porque tuvo que cultivar las relaciones. Y tuvo que depender de esos doce para amarlos, protegerlos. Porque sabiendo que los amigos que estaban cerca de su corazón, iban a llevarse el mensaje que el padre quería decirle a este mundo. Cristo nos dio un ejemplo sobre las relaciones. Si alguien entiende sobre las relaciones, es Cristo Jesús. Y podemos encontrar este hecho en el siguiente pasaje. Miren lo que dice Juan, el capítulo 15. Lo puse en su bosquejo. Y lo dice claramente. Dice, yo les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Miren lo que Jesús quiere es que tú seas una persona feliz. Que seas una persona gozosa. Que seas una persona, pero amado, cuando las relaciones, los amigos no funcionan, te quita el gozo, te quita la paz. Jesús dice, yo he venido, yo quiero decirte estas cosas porque quiero que tengas gozo, quiero que tengas alegría. Y que sea completa una vez que acepta la relación que yo tengo contigo. Y luego dice el versículo 12. Y este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Cristo nos da un ejemplo de lo que es la relación. Dice, y así como yo les amo y yo soy amigo para ustedes, yo quiero que ustedes también aprendan a entablar o establecer amigos. Miren el versículo 13. Miren lo que dice. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Cuántos de ustedes siendo amigos morirían por alguien más? ¿Cuántos de ustedes teniendo amigos morirían por ustedes? Es difícil. Puede ser que un amigo, y eres compatible, puedes donarle una parte de tu físico, un riñón o lo que sea, menos el corazón. Tú te vas a quedar sin corazón. Pero no nos vaya a pasar como la pareja que iba caminando en una cuadra. Y de repente le sale un ladrón y le dice, ¿el dinero o su vida? Y él le dice, mi vida, pues ahí te hablan. Que no estaba dispuesto a entregar el dinero, ni su vida, más la vida que llevaba a un lado. Y muchos reaccionamos que a la hora de los trancazos nos hacemos un lado que no los conozco, que no sé de quién habla. Los amigos se conocen más en la hora de la prueba, en la hora de la dificultad, en la hora que más los necesitas. Que más los necesitas. Ahora, yo voy a hablarte en esta mañana de cinco cosas que Cristo modeló para ganar y mantener amigos. Cinco cosas. Y cada punto que te voy a dar trae un principio de vida que creo que es importante. Y si aprendemos a implementar esas cosas, nuestra vida de amistad va a cambiar. No solo con Dios, sino también amados los unos con los otros. En primer lugar, ganamos y mantenemos amigos cuando esperamos lo mejor de ellos. Cuando esperamos lo mejor de ellos. Entonces, el principio aquí es esto. Miren lo que dice el principio. Nuestra tendencia es llegar a ser lo que la persona más importante en nuestra vida piensa que vamos a ser. Nuestra tendencia es llegar a ser lo que la persona más importante en tu vida piensa de ti. Que tiene un potencial. Inclusive, hay gente en tu vida que cree más en ti que lo que tú crees en ti. Saca tu potencial. Esos son tus amigos que no viven con una envidia, no viven con un celo. Al contrario, si ven que Dios te usa y que tú te superas, esa gente se alegra por ti. Amados, nadie dio un ejemplo más claro sobre este principio que Cristo. Cuando Cristo vio a Pedro por primera vez, le dice, Pedro, tú eres Simón. Así le dijo, tú eres Simón. No que Cristo era cholo, era de allá de Victoria, Simón. No, no, no. No, así se llamaba Simón. Pero será Cefa, que quiere decir Pedro. Y sabe cuando el Cristo le cambió el nombre a Pedro, de Simón a Pedro, le está diciendo, tú eres una roca. Tú tienes estabilidad. Yo necesito trabajar, pero dentro de ti, muy dentro, hay necesidad. Pero hay convicciones muy fuertes. Y Pedro después lo mostró. Pero el que vio lo mejor de él fue Cristo. Fue Cristo. Simplemente al cambiarle de nombre. Miró potencial. Cristo miró a Pedro y lo vio como era. Pero también miró a Pedro como podía llegar a ser. Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado como le hablamos a nuestra familia, a nuestros hijos. Oye, cabezón, ven para acá. Oye, mocoso, ven para acá. Oye, tarado, ven para acá. Él se la cree. ¿Se la cree? ¿Por qué? Porque ese es el potencial que estás viendo en él. Cuando en verdad hay amistad. Cuando hay un amor sincero, una amistad sincera. Esa persona siempre va a esperar lo mejor de ti. Va a ayudarte a escarbar ese tesoro que tienes escondido. Cristo fue una persona que creyó en la gente. Él esperaba lo mejor de ellos. Siempre les hablaba su potencial. Al paralítico le dijo, levántate. Oye, si está paralítico. No, yo puedo creer que tú vas a caminar. A los leprosos cuando vinieron para que vayan y muéstrense. Cristo obraba en fe hacia ellos. Y ellos tenían que creer en esa relación. A la mujer de la fuente, la mujer samaritana que le dijo, mujer, si tú bebieras agua de mí, ya no vas a tener sed. Era una mujer que tenía huecos en su vida. Que había un vacío. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Cristo habló con ella, le dijo, llámale a tu marido. Ella dijo, no, no tengo. Bien has dicho, has tenido cinco. Y con el que ahora tiene, no lo es. Vivía en amor libre. Free love. Imagínense la necesidad de esta mujer. Lo que le faltaba en su vida. Y Cristo miró en ella una evangelista. Una mujer que necesitaba un toque, un cambio en su vida. Cristo sacó lo mejor de ella. Ese es Jesús. Así funciona Jesús. Ganamos y mantenemos amigos. Número dos. Cuando damos el primer paso en las relaciones. Siempre que damos el primer paso en las relaciones vamos a poder ganar. Y vamos a poder mantener los amigos o la relación sana. Miren lo que dice este principio. Todas las relaciones empiezan y crecen porque alguien tomó la iniciativa. Tiene que ver. Si una relación ha guardado, amado, uno ha tomado más iniciativa que el otro. Y yo creo que tiene los dos que responder. Miren, las relaciones, siempre lo he dicho, es de dos vías. La que va como también la que viene. ¿No le ha pasado gente que cuando usted lo ve, dice, qué milagro que te dejas ver, qué milagro. ¿Sabe lo que le digo? La misma distancia que hay de aquí para allá, hay de allá para acá. ¿Por qué? Porque esa gente que siempre te ven como un milagro, cada vez que te apareces como Juan Diego, se le apareció. Ellos esperan que tú siempre los busques. Y las relaciones siempre es dar y tomar la iniciativa. De nuevo, Jesús inició las relaciones con la gente. Con sus mismos discípulos, son un ejemplo. Los discípulos no escogieron a Jesús. Jesús los escogió a ellos. Los miró devastados, desanimados. Los miró confusos, los miró con un potencial, pero los buscaba y andaba detrás de ellos. Jesús iniciaba relaciones con personas que eran indeseables. No amado a la gente, no quería con ellos. Inclusive Saqueo fue rechazado por la gente. ¿Sabe? Saqueo era un empresario. Él coleccionaba los impuestos. Siendo judío, coleccionaba los impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. Y la gente judía no lo quería. Mucho menos la institución religiosa lo quería. Nadie se quería juntar con Saqueo. Y amado Saqueo, una vez que oyó hablar de Jesús, dice, yo quiero conocerlo. Quiero saber quién es él. Me interesa, me intriga, me intriga la vida de este hombre. Y como no podía verlo, porque era chaparrito. Era de Mérida. Y luego, amados, no podía verlo. ¿Qué es lo que hizo? Corrió, buscó un árbol y se subió. De por sí, era Tarzán por lo menos. Porque se había subido de los árboles. Cristo va pasando. No mira Saqueo. Bájate de aquí. Bájate de ahí porque es necesario que hoy esté en tu casa. Ahora, la gente no se juntaba con él. No le hablaba. Inclusive cuestionaban. Inclusive, y usted va a ver un arrepentimiento genuino en esta persona. Porque cuando Cristo llega a su corazón, llega a su casa, ¿sabe lo que él dijo? Dios, lo más quiero decirte algo. Yo sé que he cometido fraude. Yo sé que he hecho muchas cosas. Se lo voy a regresar a la gente cuatro veces. Cuando hay un arrepentimiento y Cristo lo llena todo, tu vida cambia. Este hombre empezó a cambiar. No solo esto. Amado, yo puedo ver que a pesar de que era rechazado, la gente rechaza a la gente simplemente si no eres de su mismo pensar. La mujer samaritana, lo que les acabo de decir. La mujer no era muy aceptada. Amado, no era muy aceptada en la sociedad. Mucho menos por los judíos. Cuando los discípulos regresaron de buscar comida a la ciudad de Samaria, a la mujer samaritana. Amado, lo que vemos es que se sorprendieron que Jesús hablara con ella. Y más con una mujer que no era, amado, de buen testimonio. Y además ser de alguien o de otra tribu que no era de los judíos. Amado, pero Jesús le está dando una esperanza a esta mujer. Está llenando el hueco que ella tenía. Lo que la sociedad desprecia, Jesús lo cambia para mejor. No solo eso. Yo veo que a las personas que la sociedad ha rechazado, Cristo las acepta. Él las busca, Él toma la iniciativa con ellas. Este era el propósito de Jesús. Miren lo que dice Lucas. Miren cómo lo pone Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y dar vista a los ciegos. Y poner en libertad a los oprimidos. A proclamar o pregonar el año favorable o de favor del Señor. Este era el propósito de Cristo. Venir a buscar lo que se había perdido. Ese era su propósito. Lo que el diablo está destruyendo. Las almas que se estaban llevando al infierno. Cristo vino a entablar una relación entre el hombre y Dios. Tenía que crear un puente. Porque había un abismo. Que era el pecado. Que separaba al hombre con Dios. Y cuando Cristo muere en la cruz. Lo único que hace. Pone un puente. Para que el hombre cruce a través de la cruz. Y llegue al Padre. Dios inició a través de Cristo. Esa relación. Por eso estamos aquí. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. Tú y yo no merecíamos la salvación. Estábamos destinados al infierno. Porque no había amigos. No había una religión. No había nada que pudiera cambiar al hombre. Desde el principio fue así. Aun cuando Adán y Eva le dijeron no a Dios. Al rechazar su plan. Fue Dios el que vino en busca de ellos. Recuerda la historia de Génesis. Que todos los días se paseaba Dios con ellos. Y de repente cuando pecan. Amado ellos se empiezan a esconder. Les da vergüenza el pecado. Amado descubrió su naturaleza pecaminosa. Y Dios viene y dice. Adán ¿Dónde estás? Adán yo quiero convivir contigo. A pesar de que ellos lo habían rechazado. Amado Dios. Toma la iniciativa de buscarlo. Si hemos de ganar y mantener amigos. Tenemos que entender este concepto. Amado no fue eso suficiente. Sino viendo que el hombre necesitaba una esperanza. No solo Dios vino en busca de Adán y Eva. Sino que envió a su hija. A su hijo. En busca de nosotros. Cristo vino a llamar. Y a buscar. Lo que se había perdido. En el corazón de la Biblia lo tenemos. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo unigénito. Para que todo aquel que cree en él. No se pierda. Más tenga que. Vida eterna. Aquí vemos el latir del corazón de Dios. Dios amó a este mundo. Dios te amó a ti. Dios me amó a mí. Dios quiere. Inclusive. Dios está más interesado en tu cambio que tú mismo. Te ama lo suficiente. Para buscarte. Pero te ama demasiado. Para dejarte igual. Él nos ama. Él quiere ser nuestro amigo. Quiere que nosotros estemos con él. En nuestras relaciones en la vida. Con nuestras familias. Compañeros de trabajo. O en la iglesia. Si hemos de ganar y mantener amigos. Necesitamos dar el primer paso. Cristo modeló esto. No esperen. Usted busque. Si en verdad ama a una persona. Si usted le tiene cariño a esa persona. Tú búscalo. Cristo lo hizo por ti. Cristo lo hizo por mí. Tú siempre y yo tenemos que dar el primer. No pues si no viene. Y no me pide perdón. Si no me busca. Es una señal. No, 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 no. No es una señal. Es una señal para que tú vayas. Si él no viene. Tú ve. Un maduro tiene que ir. Si en verdad te establece. Si mi esposa se enojó. Allá ella. Que no venga. Que me ruegue la canalla. No. No sean los indios para que los pasen en canoa. Dice la Biblia. No se ponga el sol sobre el nuestro. Enojo. Amado. Desde el principio de este mundo. Dios tomó la iniciativa. Pero también Jesús tomó la iniciativa. Miren lo que dice Romano. Y lo pone de esta manera. Más Dios. Pero Dios muestra su amor. Para. Por nosotros. En esto. ¿En cómo? En que. Cuando. Todavía. Éramos. ¿Qué? Pecadores. Cristo. Murió. Por nosotros. Fíjense que Dios nos dijo. Voy a esperar que se compongan. Voy a esperar hasta que se. Hasta que cambien. Dios nos dijo. Voy a esperar hasta que por lo menos. La despisten un ratito. Que estén mejorando. No, no, no. Dice. Aún cuando éramos pecadores. Cristo. Murió. Esto me habla de una iniciativa. Esto me habla de que alguien dio el primer paso. Ganamos y mantenemos amigos. Número tres. Cuando ponemos a otros primero. ¿Sabe por qué esto es lo más difícil en las relaciones? ¿Por qué, Amado? Porque siempre queremos ser number one. ¿No es cierto? Queremos ser el primero. Si no, fíjense. En los banquetes donde se sienta. Donde está cerquita de la comida. Y no solo va y quiere. Va y aparta todavía. Va a las fiestas y en las líneas. Que todos somos los primeros. Y todavía los primeros son los que no llevan regalos. Hasta coraje dan. ¿Pero qué quiero decir con todo esto? El hombre siempre busca el primer lugar. No. ¿Quieres, amigo? Ponlos en primer lugar. Miren, el principio es este. En lugar de poner a otros en su lugar. Debemos ponernos nosotros mismos en el lugar de ellos. ¿Tú no sabes lo que ellos están pasando? Yo no sé lo que ellos están pasando. Con la regla de oro. Cristo nos enseñó esto. Hagan con otros lo que quieren que ellos hagan con ustedes. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Cómo quiere que la gente los trate a ustedes? Bueno, de esa manera. Trátelos a ellos. Pero usted va a decir, Pastor, pero no es cierto. Porque yo los trato bien. Yo los invito a mi casa. Les doy de comer y nunca lo hacen ellos. Bueno, por lo menos ya sabe qué tipo de amigos tienes. Cambia de amigos. Así de sencillo. No te tienes que aferrar a él. Porque las relaciones son de dos vías. Son de dos vías. O si no, dile, habla con él. Oye, tú nunca me evitas a comer a tu casa. ¿Sabes cocinar o algo? O por lo menos déjame ir a tu casa y yo cocino. Pero déjame por lo menos entrar. Que no somos amigos. Algo tienes que hacer para poder romper ese hielo. De hecho, Cristo nos ceñó un nuevo tipo de liderazgo. A eso se le llama ser siervo. Tenemos que aprender a servir. La amistad sirve. Mire, para poner a otros primero, debemos cambiar dos cosas. Dos palabras que les voy a dar. Para aprender a poner a otros en primer lugar, tienes que cambiar dos cosas. Número uno, debemos cambiar nuestra perspectiva. ¿Cómo ve a la gente usted? ¿Las usa o las bendice? Todo es un asunto de perspectiva. Porque muchas veces estamos con alguien para usarlos. Porque los necesitamos. No para darles, no para bendecirlos. Tenemos que cambiar la perspectiva si queremos cambiar. Y quitarnos del primer lugar y ponernos en segundo lugar. Mire, hace algún rato escribí, me encontré con esto y ahora no se lo puse en su bosquejo, pero se lo voy a leer. Mire, todo es cuestión de perspectiva. Mire lo que dice. Cuando la otra persona dura mucho tiempo, es que es muy despacio. Pero cuando yo duro mucho tiempo, es que soy cuidadoso. La otra persona es despacio. Yo soy cuidadoso. Mire lo que dice. Cuando la otra persona no la hace en su trabajo, es que es un flojo. Pero cuando yo no la hago en mi trabajo, es que estoy ocupado. El otro es un flojo. Yo estoy ocupado. Cuando la otra persona hace algo sin que se le diga, es que ya se pasó de sus límites. Pero cuando yo lo hago, es que tomo la iniciativa. ¿Se fija? Cómo tenemos mucha comprensión hacia uno, pero hacia el otro. Metiche, chismoso. ¿Quién lo invitó? Es cuestión de perspectiva. Cuando la otra persona está agradando al patrón, es que es un barbero. Pero cuando yo lo agrado, es que estoy cooperando con él. No soy barbero. No, no. El otro sí. Es cuestión de perspectiva. Y si queremos empezar a poner a otros en primer lugar, tengo que cambiar mi perspectiva. No solo tengo que cambiar mi perspectiva, simplemente, número dos, debemos cambiar nuestra prioridad. Prioridad. Déjeme hablarles sobre esto. ¿En qué lugar ponemos a la gente en nuestras vidas? Nuestra meta en la vida deberá ser en que otras personas se vean bien y no hacer que nosotros nos veamos bien. Nos preocupa más cómo nos vemos nosotros en lugar de cómo se ve la otra persona. No importa si otros quedan mal. Mire, así de sencillo. ¿No le ha pasado que alguien salga del baño y va pisando el papel del baño y nadie le dice nada? Dile algo. Yo no le digo nada, pero me la estoy curando bien. Ahora, puedo hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes, si está pasando por esto, le gustaría que le dijeran luego de luego? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no es penoso? Es penoso si no te dicen y desfilaste por toda la iglesia con todo el mundo. Y este dice, eh, viene del baño, que no se haga, que no se haga. ¿O no le ha pasado que vea a un hombre su pantalón y el cíper abajo? Y usted dice, dile algo. No, pues dile tú. Dile. Simplemente es algo penoso. Pero no, como no eres tú, aún en las cosas tan simples, fíjese, o va a los tacos con cilantro y le queda el cilantro en el diente. ¿Cómo está mi hermana? ¿Está todo leído? Quítense el cilantro por lo menos. Pero no nos da, porque pensamos que es una ofensa. No, lo estamos protegiendo. Se está protegiendo esa persona. Pero prefiéramos curarnos de esa persona en el momento que nos está divirtiendo en lugar de que se mire bien. Cosas tan simples de la vida que a veces no cuidamos. Tenemos que tener cambios de prioridades porque queremos que la otra persona también se sienta bien. Poner a otros en su lugar. Y para poner a otros en su lugar es que hay que ponernos en el lugar de ellos. ¿Qué quisieras de ti? Lo cuarto. Ganamos y mantenemos amigos cuando damos lo mejor de nosotros. Cuando damos lo mejor de nosotros. Mire, yo voy a decirles algo. Aquí hay un principio que me encanta y es cierto este principio. Las relaciones no pueden ser edificadas ni mantenidas con intereses de un corazón a medias. En otras palabras, déjeme explicar este principio. Debemos dar nuestro 100%. Cristo lo dijo y Cristo lo hizo. Siempre en las relaciones tienes que dar tu 100%. Cristo lo dijo pero también Cristo lo hizo. Mire lo que dice aquí Juan 15, 13 lo que les acabo de leer hace rato. Nadie tiene amor más grande. Cristo lo dijo. que el dar la vida por sus amigos. Cristo lo hizo. ¿Acaso no dio la vida por nosotros? ¿Acaso no se entregó por nosotros? La mejor manera de invertir en sus relaciones es con el 100% de usted mismo. Porque hay relaciones no pareja. Ahora, no, tal vez el 100% de una persona sea totalmente diferente al 100% amado de otra persona. pero es el 100% de la habilidad y la capacidad de esa persona. No importa pero es el 100%. Pero no se vale que en una relación uno dé el 100% y el otro dé el 20%. En toda relación. Inclusive, pregúntele a Cristo ¿cuánto me ama? ¿Sabe lo que le va a contestar? Tanto así. Todo. Que di mi vida por ti. Es el inmenso amor que Jesús tiene. Amado, siempre cuando hay una relación siempre si queremos ganar y mantener amigos es cuando damos lo mejor de nosotros mismos. Ve su 100%. Camine la mía extra en las relaciones y usted va a ganar amigos que lo van a respetar de por toda la vida. Número 5 y con esto termino y el pueblo de Dios dice Amén. Ya voy a terminar. Ganamos y mantenemos amigos cuando le damos a otros una segunda oportunidad. Cuando le damos a otros una segunda oportunidad. Miren lo que dice este principio. Las relaciones crecen no sobre la perfección sino sobre el perdón. Oh, I love this principle. Oh, I love it, I love it, I love it. Porque las relaciones no crecen a través de que tú exijas que se componga sino perdonándolo cada vez que falla. ¿Cuántos conocen a una persona que siempre la riega? Ahora, no lo mire ahorita, por favor. Porque ya iban a empezar ya. Y verdad que a veces hasta en fe tenemos que perdonarlo. Bueno, Dios es el Dios de oportunidades. Dios nos ama y nosotros si queremos relaciones sanas tenemos que aprender a darle a otros amados una segunda oportunidad. Esto fue lo que Cristo modeló. Cristo le dio a todos a sus discípulos una segunda oportunidad. Mira, ¿recuerdan a Pedro? Pedro que negó a Cristo. Él recibió una segunda oportunidad. Tomás, quien dudó de Jesús también se le dio una segunda oportunidad. Déjeme hacerle algunas preguntas aquí. Me gusta esto. Porque ¿quién fue el discípulo que falló más? Claro, Pedro, si estudias a todos los discípulos, Pedro cada rato la regaba, era impulsivo, era aventado, cortaba orejas. El hombre era bueno como torero. Como torero. Pero mire, ahí le va. Él cada rato cometía errores. Fallaba. Ahora, la otra pregunta, ¿quién fue el discípulo que vino a Jesús y le pregunta ¿cuántas veces debemos perdonar a otras personas? Pedro. Ahora, escuche bien la comparación que voy a hacer aquí. ¿Acaso no es interesante que la persona que necesitaba ser más perdonada era la misma persona que quería mantener cuentas? En otra palabra, Pedro que la regaba a cada rato, le dije al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? O sea, él quiere que lo perdonen, pero él quería tomar cuentas, a ver a cuántos, mira, porque si Ángel Serrano me hace algo aquí le llevo la cuenta. Él pensaba que unas tres, cuatro veces, no, setenta veces siete y todos los días. El que necesitaba más del perdón quería mantener cuentas. ¿Sabe lo que yo he descubierto? En las relaciones he encontrado que las personas que no quieren perdonar en el mundo son las personas que necesitan más que se les perdone. Póngase a pensar en las relaciones que han fracturado, póngase a pensar en la familia que se han lastimado. Yo me doy cuenta que esa gente, amado, que dice, no lo voy a perdonar, jamás lo voy a, yo no voy a, yo no, no, ni me lo pitas. Y son los que más necesitan el perdón. Son los que más necesitan el perdón. Son los que más necesitan la segunda oportunidad. Estoy preparando un tema que quiero hacer una serie sobre hechos de Dios, cómo Dios se manifiesta en conflictos increíbles. Y quiero hablar de problemas y traiciones de familias disfuncionales. Yo sé que aquí no hay nadie en disfuncional. Y voy a tomar la familia de José. En la familia de José había tranzas, había mentiras, había envidias, inclusive había hasta complot de asesinato lo querían matar. Y era una familia. Imagínate que tú no quieras perdonar a tu hermano porque no vino a tu funeral. Bueno, él te dijo, no voy a ir cuando te mueras. O simplemente pasó algo y no lo quieres perdonar. ¿Cuántos tiempos llevas con eso? Se me dijo de una historia de una madre que entregó a su hijo de pequeño. Y ahora de grande que Dios lo ha bendecido y se ha casado, la mamá lo empieza a buscar. Y me preguntaron, pastor, ¿qué debemos de hacer? Perdónala. Ámenla. Porque dele gracias a Dios que no lo abortó. Ay, no lo había visto tan drásticamente. ¿Por qué querías? Una mujer sin experiencia, joven, que no sabía qué hacer. Pues ahora está reconociendo su problema y quiere tal vez lograr los años que ha perdido y tal vez si alguien vive con esa culpabilidad es ella. ¿Quién somos nosotros para retenerle un perdón? Porque si tú no perdonas ¿cómo va a perdonarte tu Padre Celestial? Dios es un Dios de segundas oportunidades pero tú tienes que aprender de ese Dios que da segundas oportunidades para que tú también puedas darla. Para que tú también puedas bendecir, para que tú también puedas perdonar a la gente que te ha lastimado, a tus hermanos, a tu papá, a tu hijo, quien sea tienes que entender que no vas a poder cambiar la persona hasta que no cambies tú hasta que no des proceso o el tiempo adecuado en el proceso para que esa persona pueda cambiar. En cualquier relación hay un llamado constante de una segunda oportunidad. Tus hijos merecen una segunda oportunidad. No importa que tu pastor pero es que se embarazó antes de tiempo perdónala, ámala, ámala, ya, te aseguro que está más asustada que tú. No, yo la voy a quitar la herencia para el carro que tienes. No necesita tu herencia, necesita tu perdón, necesita tu amor porque aún en las relaciones familiares se necesita. Yo no estoy abogando que le den vuelo a la hilacha, lo que estoy diciendo que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Tú tienes que hacerlo. Yo lo tengo que hacer. Todos aquí hemos fallado. O encuéntreme a alguien que sea digno de tirar la piedra. No hay. Todos tenemos secretos que no queremos que nadie vea. Todos tenemos vidas secretas que no queremos que nadie se entere porque qué va a decir. está bien, mantenga su ropa sucia en casa pero tampoco nos da derecho de condenar a los demás. Nunca diga de esa agua no beberé. Nunca diga yo no soy como él porque tal vez no has hecho lo que otra persona ha hecho pero has hecho algo que esa persona nunca hizo. Y tenemos que saber cómo perdonar cómo dar segundas oportunidades. Mire, la buena nueva de hoy en la amistad es que Cristo Jesús murió en la cruz para darte una segunda oportunidad. ¿Cuántos de ustedes necesitan una segunda oportunidad en su relación con Dios? ¿Qué han ofendido a Dios? Dios ha hecho un milagro, Dios ha hecho algo en su vida, los perdonó, los sanó, hizo algo favorable, estuvieron rogándole a Dios porque tenían una cita de migración, Dios los honró y ahora se olvidan de Dios. Dios es el Dios de oportunidades. Ese es el Cristo que yo te estoy predicando, el Dios de oportunidades, el que te ama incondicionalmente porque a veces dejamos la relación con Dios por otras cosas, por otros problemas porque Dios puede esperarse. Yo he tenido papás que han venido y me han dicho pastor, ¿qué hago? Metieron a mi hijo a la cárcel, estamos pensando en empeñar mi casa para sacarlo. Yo le digo no, déjenlo allí, está más seguro allí que en su casa. Ay, pastor, qué drástico. No, 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 ¿Sabe, sabe, yo descubrí esto? La persona que toca fondo ya no tiene más a dónde irse. Déjalo que toque fondo, no le ayudes, a menos que quiera seguir escarbándole pues ya se iría atarado, ¿no es cierto? Porque cuando toca fondo lo único que queda es mirar arriba. Pero cuando tú quieres cubrirlo, protegerlo, que la vida no le enseñe por las decisiones que él toma, tú no lo estás ayudando, lo estás dañando. ¿Puedo decirles algo? aun cuando Dios nos perdona hay consecuencias de lo que hicimos. Si Dios te perdonó y quitó tu vicio del cigarro, Dios ya te perdonó y ya no fuma, pero tu cuerpo lo resiente, tu cuerpo lo resiente y mañana pasado te van a decir por tanto fumar y hacer rico a Marlboro tienes cáncer. ¿qué haces con eso? Hay consecuencias pero el perdón ahí está. Dios es un Dios perdonador. Yo quiero decirles que Dios los ama y Dios sabe mejor cómo tratar con su hijo que usted. Porque lo que yo me encuentro de testimonio voy a decirles esto que cuando su hijo está en la cárcel es cuando leen la mala Biblia. No, no pastor, dice no tiene otra Biblia que mi hijo ya se aventó la que tiene. pues todos son las mismas. Nunca y ya está está predicando allá adentro gloria a Dios ¿por qué no lo hacía acá afuera? Qué bueno que lo hicieron adentro y yo espero que cuando salgan sigan firme en el Señor. ¿Qué quiero decir? ¿Que los manden a todos a la cárcel? No, 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 no. Les estoy ayudando a pensar cómo ayudar en relaciones porque muchas veces queremos, pensamos que al protegerlos los estamos dañando más. Los estamos dañando más. Tú dale todo a tu hijo después no va a ser tu hijo ni tu amigo va a ser tu enemigo. Imagínese si Dios nos diera todo lo que nosotros quisiéramos no hombre ya habiéramos destronado a Dios ¿no cree? No, Él nos da lo que necesitamos y lo que tú y yo porque cada uno aquí tiene necesidades diferentes y Dios sabe lo que tú y muchas veces hasta añade bendición con ella es todo bien. Yo te quiero decir algo nadie entiende mejor al ser humano que Dios por eso estás aquí porque Él nos creó Él te ama Él me ama y Él es el Dios de segunda oportunidades. Póngase de pie. Den un aplauso fuerte al Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!